Música 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 Yo voy a caer arriba Yo voy a caer al ladito Aquí hay bots, no me acuerdo Sube Ah, entonces veo patas, un montón de patas Cómo no vas a recuperar Ah, está en los bots No Se me lagué un segundo Y con eso bastó Me preocupes, no despertarás Tanto Creo que iba a caer en ese trampa Tome esto Ese es, ese es el que me mató Mimo, 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 mimo Créngalo Jajaja Ok, estás agarrando la... No No Jajaja No voy a correr, mojaracho. ¡Tabla! ¡Vente, tabla! ¡Tabla! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Tabla! ¡Tabla! ¡Ven! ¡Tabla! ¡Tabla! ¡Vámonos! Qué chistoso tenés con esas alas. ¡Moharacha! Qué bueno que tengo esa gracia. Si esto es gracioso, que baje Dios y lo vea. Buena pinche moja de mierda. Grande, grande moja. Yo nunca desconfí de ese, güey. No me las voy a poner a prueba, güey. La forma de animar de Tabo. Buena pinche moja, pendejo inútil. Ah, sí, sí. Yo soy Yelty, güey, soy Yelty. Viejo, 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 viejo. Hola, soy Tavo. Hola, soy Tavo. ¿Para cuándo nos vienes el moja? ¿Para cuándo nos...? ¿Para cuándo nos vienes con mancos? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. A ver, la tarjeta del moja. Ah, sí, es cierto. No sé. ¿No es porque vaya a abrir la bóveda? Eh, pendejo. Espera, Mox, esto puede esperar. Sí, claro. Yo, yo no puedo esperar, claro. Yo nomás voy a estar viendo cómo lootean. Así es. Es lo que me gusta, ver cómo lootean. Eso es de gente muy cochina. Esto, por aquí se sube. Es loco. Es loco. Esta morra vende grietas. Están aquí. Ay, ahora sí quieres grietas. Mira. Así es. Calda. Toma, 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 toma. Fui al moja ahí arriba. Ah, no puede ser. Están aquí los cuatro. No, pinche. No fue leyenda. No, pinche. No, pinche. No fue leyenda. ¿Por qué? ¿Por qué no suben? Mira, aquí llena, aquí llena, aquí llena. ¿Qué? Yo pensé que iban a subir. Mis mejores amigos. Vamos. A ver. Ahora sí. Dice el Fer que puedo solo. No he dicho nada, pero supongo que no. Está bien raro que le digan Fer, wey. Yo siempre le digo pendejo. Ay, el amor. Has de estar drogado, wey. No sé qué hablo. No, sí. Sí sé de qué hablo, créeme. O sea, sí, pero sí sé. Tú tampoco le entendiste nada, wey. En Chile no. No sé, wey. Es otro equipo, wey. Sí, es otro equipo. Ani. Ayúdame. Es otro equipo, es otro equipo. Está rindiendo y dice, man, está rindiendo. Ya ven. Hoy, 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 pues. Está rindiendo y está bien el mojo. Ahorita vamos, ahorita vamos. Venga lo horirás. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Pensé que ya se vean chingados el mojo. Sí, también. ¿Qué caso es qué? Que mojas así. Te voy a cobrar el viaje de estas mojas. Así es. Vámonos, vámonos. Ahí vienen, van a venir. ¿Por qué no avanza? No, no, no. Ahí nos vemos, no. Ahí nos vemos. Que vaya bien. La isla, la isla. Ahí vienen los de Medallón atrás. A la isla por dos. ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? Yo tengo Netflix. A la derecha, mate. Bueno, pero tu compa no va a ganar, pender. Están tres. Es. Está mero. ¿Ese tira? ¿Ese tira? ¿Ese tira? No, pues ni modo. Eso fue su último tira desesperado, güey. Oye, no. Ya, Jenny, para qué agarrar la... Mira, ahí está movilidad. Está la grosera y el gancho. Bro. ¡Ah! No puede ser, ya te gastaste un botiquín. ¿Qué? ¿Me la podías llevar? El carnoso. ¿Te gusta? Bájale a cinco. ¿Ese pendejo? Yes, yes. No, no llegué a la máquina, güey. No, no, me la conté. Pinche madre, güey. Topo esos pinches maricas, güey. ¡Lenguaje! Tenemos aquí un destino. Un trabajo que hacer. ¿Dónde? Yo no trabajo. Bueno, yo. Hasta tres. Ya. No gané. Ay, bebé. Sí, cierto. Mejor de otro que te levantan, güey. Allá. Aquí están, güey. Sí. Así es. Ya aún no están arregladas, güey. ¡Rayos! ¿Por qué no me fui con ustedes? Porque... ¿Te vales bien? La verdad es que sí, un poco a veces. Un copa lluvia de leyenda. Es que sí. Los hackers. Viene para alguien volando, eh. Yo nomás digo. No sé de dónde, pero van volando. Mejor oculta tele, ya. Porque no podemos pelear, güey. Ya voy con ustedes. No mames. No mames. Me dejé a uno de vida, güey. Me dejé a uno de vida. Estoy inmensis, güey. La verdad, las cosas como son. Pero primero las personas. Yo sé, la gente viene a rapear la duda. Ah, lo mató el bot. Me mató el bot también. Quedé como un tonto anoche. Ay, lo que no tengo es vida verde. Tengo uno. Cuatro, tres. Dos. A punto. 73 a uno, güey. Yo tengo match, güey. ¿Tienes match? Sí. Puro metal. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. ¡Ya te lo solté! Estoy estimando. ¿Están franqueando, güey? Ya. Sí. No, güey. Ah, qué asco. ¿Por qué me franquearon? ¿Me estás haciendo bien? Estoy siendo todo. Viva nuestro conductor. 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 Viva nuestro conductor. Es bellísimo. ¡Ah, tú quieres decir! No, 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 no. ¡Muy, moy, 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 moy! ¡Muy tu conciencia, Jared! Estos son los efectos de la vida de los drogues, Jared. Es una asignación, eh, no está pasando realmente, eh. Es parte de tu imaginación. Es parte de tu imaginación, no está pasando, eh. Yo se lo digo. Oye, ¿por qué Jared habla solo? Oye, Jared, ¿por qué te ríes? Oye, Jared, ¿por qué estás haciendo sonidos de animales? No, es Patricio. El pequeño delfín que hace... Risa del Diego. No, me están mal tripeando. Es que me saquen la risa. A ver, a ver, a ver, moja, 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 moja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cámbiate, cámbiate. No puedo, no puedo cambiarme. Fer, mete, Fer. Fer, mete, mete. Fer, úskele, úskele. ¡ÚSKLE! ¡No! Me permite su sombrero, por favor. ¿Me permite su sombrero, señor? ¿El tren qué es? Agarramos el tren. ¿Que no me suba el tren? ¿Qué? No te escucho, estoy en el tren. Yo creo capaz de que se vea un zonar. Vengo, vengo, vengo. Se ve. Así llego yo. Queremos tú y yo con tres, Fer. Ok. ¿Qué le estoy viendo desde acá? Desde acá arriba. Tú nada más, llega zona, moja, llega zona. Sí, ya estoy yendo. ¡Ya suena, moja, pide! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Lo tengo, lo craqueé un poquito. Espérame, 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 espérame. Para el otro lado, para donde estás. Estoy invisible. Ah, ¿estás invisible? Chul, ¿eh? ¿Cómo mi papá? Acá abajo. Está a modo paternidad. Va a tener que subir, pero no va a poder, güey. Se sigue roto. Que no va a poder, dice. Cuidado, que no va a poder, dice. Ya vi. ¿Qué te pasó, no? Estoy yendo. Muerto. Buena, güey. ¿Qué hago, güey? ¿Qué? ¿Qué está muerto quién? Yo. Dos y dos kilos cada quien. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Jumpy McJump. ¿Cuánto que es, güey? Es un granjero de Arkansas, güey. Nadie se llama así, güey. Ya me sé, güey. Y de todas las que se llaman Mac. McJump, McDonald's. Y estos cabrones, güey, que llaman pollos, güey. O algo así. Y viven cerca de la frontera. Sí, güey. Traen un sombrerito, güey. Viven cerca de la frontera y hacen de los que cruzan a los inmigrantes. Ándale, pinches coyotes, güey. Si tienes MS en tu nombre, aprende. Ah, ese pendejo no vea nada. Se lo chingo la migra. ¡Qué buena noticia! Jared. Jared. Ábrese Jumpy Jumpy. Ponte así, güey. Jumpy Jumpy 97X. Así es como trabaja su procesador. Ponte Internet Explorer. Anota eso, anota eso. No, era humildad, güey. Porque es negra, güey. Moja, no vas a subir eso. Eso es racismo, güey. Pero tienes razón. Aquí hay gente. Mira. Taco. Mira la mona negra, humildad, güey. Taco. Taco. ¿Qué, güey? Dos paredes de patas. No hay nadie ahí, güey. Pinche esquizofrénico. Oh, por Dios, tengo miedo. Mira, ya nomás quedamos a los güeytos. Ah, no, te crees que dan güey que es un equipo que sí son dos, güey. Los que estaban en esa cabañita, en esa cabañita. Ahí, ahí, ahí. Es que el polo, güey, es el que está rateando macizo, güey. Es el que me mató a mí. Que luego llegó y luego ya los llegaron a ustedes, güey. Ese es el pinche polo de fucking chat, güey. ¿Qué le preocupa esto, güey? Yo sé que le diste chance, güey. Sí, güey, está. No, pues dije nada, pobre, güey. El duele, es el polo y ese. El polo y ese de Galáctico. Ah, ya nos quedan esos, ¿verdad? Sí, dos, dos, dos. Se queda el dúo, güey, nomás. Ah, no, o sea, si no me hubieran dicho, güey. No, el polo ya no está, güey. El polo ya hubiera venido por mí. Se hubiera un infame de primera, güey. Bueno, ahí viene, güey. No, no es el polo, güey. Pero yo pensé que sí. Está una bala. Ah, déjame pasar. En la final me atrevié. No, no mames, güey. Ve el pin de ese, güey. Si no hubiera sido por un moja, güey, la gano, güey. A mí me vale verga. Dile. No. Es que me puse filtro. No. Te tiraste, güey. Se autoderribó, dice. Pero eso es una vil mentira, no es cierto. Yo no me autoderribé. Ay, ajá. Ayuda. Porque te va solo. Bueno, ya fueron también estos dos. Espérate, espérate, espérate. Ahí vienen. Ahí vienen. Adiós. A la madre. ¡Ay, qué padre! ¡Ah, le caí en un pescimiento! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la gasolina? ¿Por qué no fueron por gasolina también? Tú no le tienes el factor de reje en el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ala, ala! ¡No! ¡Ay, verda! ¡Ya! ¡Ah, chévenlo para de ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un cacareche! Mejor es diferente si son estos cacareches. ¡Volando por el cuarto! ¡Pero! ¡Pero también tengo un corazón! Ya se ve, es que es martes. Es martes. Y se acabó. Era el pinche... El... El guati. Ese tiene una vergüenza al tabla más turrondina, güey. ¿Qué pendejo que se siente? ¿Se siente mejor que el moja? Pues tal vez lo sea, güey. Pero aquí estoy yo, güey. Ni siquiera sé quién eres. Vamos a... Que aquí picananos, güey. Y gratis, güey. Moja, ¿por qué te quedas, güey? Ya lo me quedé. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! La falta de respeto abunda por aquí. El coche va a explotar, creo. Ojalá. No, no ha explotado el coche. No, ya, ya, ya. Ani. Hazte para allá. Pues es que explotaste el coche justo al lado mío. Hay mucha gente ahí. No vayas. No, 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 no. Yo lo siento. Ajá, mi coche lo mató. ¿Y ya nos escondemos aquí porque no nos rematen? Sí. No. Nos escondemos aquí porque no nos rematen. Acto seguido nos rematan. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Dame el puto. No, güey. O sea, tú agarras esa escopeta. Ah, no, traes un rifle más culero. No, es para que veas que no seas culo, güey. Sí. No, no, güey. Ey. Esa escopeta tiene, mira, pinche vato. Nada, ya no compran en Facebook, güey. Pinche vato. Típico de Capricornio, arquejarse por todo. Con razón te cobró 600, güey, por esa madre. De hecho, sí soy Capricornio. Coincidencia, no lo creo. ¿Recordar las palabras que te dijo tu abuelo antes de morir, güey? Siempre invierte en Bitcoin, ok. Esta información vale millones. O sea, ¿cómo consumías con delicadeza, güey? Pero tienes como cuatro medallones al lado. Oye, sí es cierto, está rodeado. Por eso mismo que estoy haciendo esto. Ah, sí te ayudó mal, güey. Tienes que le doy a la voz. Espérate, me falta. Me falta, me falta, me falta. Yo te espero, pero pues la princesa me como que se está moviendo, perro. Ya, ya está, ya se está moviendo. Pinche es lejos, ¿no? Te creo, pero mi metralleta no. ¿Cómo que quita un? ¡Sin treinta, güey! ¡Uy! ¡El Peter! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿What the fuck? Se la guió un perro, güey. ¿Por qué te hagas separado? ¿Se la guió? No, pues se la guió, güey. ¡Sí, ahora, ahora, ahora! No, no se muere por la tormenta. Te queda el Peter Griffin, no más. Estoy comiendo, comiendo. ¡Eres el mejor! ¡Ay, puta que eres el mejor! Reportar, denunciar. Al voto. ¿Cuánto le haces con tu naviacita, durita? ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! ¡Ah! Yo se me caí. ¡Se cayó, qué güey! ¡Qué buena! ¡Pfff, bro! ¡Pfff! 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 ¡Blanco, blanco, 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 blanco! ¡Ese de ahí está blanco! ¡Dos! ¡No, braz, déjete! ¡Muertísimo, pa! no es suficiente si es uno contra cuatro no puede el que pueda te imaginas acompáñame a ver esta triste historia 14 pero ganamos ganamos hombre a veces soy una cosa pero bárbara también es algo que me tocó también es que me da yo no me tocó por darle un barbara así como ese así es y lo que tiene chetos es como ese era así es que está como la dieta moja si les gustó el vídeo suscríbanse es gratis sigan mis redes sociales que están abajo en la descripción dejen un buen like comenten lo que les pareció y compartan con sus amigos ayudarían muchísimo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo cambio y fuera